Dale Saloné, dale Saloné, dale Saloné Saloné, eso es un sentimiento, no se implica, se lleva bien adentro Y por eso, si lo desea, su cuerpo no va a estar en el poder Saloné, dale Saloné Saloné, dale Saloné Saloné, eso es un sentimiento, no se implica, se lleva bien adentro Y por eso, si lo desea, su cuerpo no va a estar en el poder Saloné, eso es un sentimiento, no se implica, se lleva bien adentro Hoy te vivimos adentro, para ser campeón Hoy hay que ganar, dale Saloné Hoy te vivimos adentro, para ser campeón Hoy hay que ganar, dale Saloné Saloné, está fuente Saloné ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!